de la comida. Linda Charem. Y Lili, brillante por supuesto. ¿Qué pasó aquí? Disfrutando estos olores. Esta mujer es de lo peor que hay en el mundo. Porque lo anticipo. Porque nos hace comer todo el día. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Es algo muy mexicano. Que del antojo vamos a pasar una sopa. Es de una culposa. Yo soy la culpable. Sí, es la culposa. Cuéntenos qué vamos a hacer Linda Charem a las 9.55 de la mañana. Exactamente. ¿Te gustan los esquites? Me fascina. Es uno de mis antojitos mexicanos preferidos. El mío también. Lo platicaba hace rato con Lili. Este plato se parece un poco a un pozole. Sí, tiene un... Sería el primo del pozole. El pariente. Es una sopa de esquites. Yo le puse un poquito de pollo para hacerla como una sopa más completa. Claro. ¿Y por qué está rara? Tiene maíz posolero. Ya está cocido. Acuérdense que cuando vamos a cocinar maíz posolero siempre lo ponemos a hervir con agua sin sal. Al último la sal. Porque si no, luego queda medio duro el grano. Ok. Tengo por aquí granos de elote tradicionales. Y por si les quedo una latita en la despensa, pues aquí tengo el lotito amarillo, pollo deshebrado, caldo de pollo, pasote. Tengo unos chilitos. ¿Les gustan? A mí me encanta el picante. A mí ni me preguntes. Chile de árbol. Pero mira, no le voy a quitar la semilla. No, lo voy a poner así a hervir para que le de saborcito y que no pique. Está bien. Chile piquín, cebolla, un poco de mantequilla, limón, mayonesa, queso, pimienta. ¿Qué onda? ¿Empezamos? ¿Ya estamos? Comenzamos, claro. Para luego estar de mirados. Es cierto que el maestro es una aportación de México para el mundo. Este es un platillo, aportación de sal y el sol para el mundo. Así es. Anótelo de una vez para las fiestas patrias. Está buenísimo para las fiestas patrias. ¿Y saben qué? Porque los viernes hay amigos en la casa, hay niños. Échale. Esto está rico, ¿no? Facebook Live. ¿Dónde está Facebook Live? Ahí está Facebook. Hola. Julio César López. Hola, buen programa. Gracias, Julio. También está... ¿Qué dice? Es... Lili, ¿me ayudas? Claro que sí. Esa es la Mundaca Cueva. Hola, hola. Sí. Tania, ¿qué tal? Qué emoción. Jenny dice... Cebolla, sal. Hola, Mau. Hola, Jenny. Te voy a decir una cosa. A ver, ¿qué? Gracias. Yo me voy de aquí, no vuelvo a existir y entonces... Le pusimos mantequilla, cebollita, sal. ¡Qué carácter, eh! ¡Qué carácter! A ver, ¿para cuándo te lo vuelvo a hacer? Morfín. Mira, Mau, ya llevamos mantequilla. Ahí me apuntas morfín para la otra cosa que quieras. Entenantes. Mantequilla, cebolla y sal, es los ingredientes o son los ingredientes que lleva Linda. Exacto. Acuérdense que el elote y el maíz posolero ya están bien cociditos. Ok. Solo ponemos todo, ¿no? Hay mascotas en este programa. Huele gacho. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Tranquila, tranquila. Estaba viendo si no se les había caído un melón. Saliste del costadito, hombre. No está antes. Ahí va. Hay que estarle moviendo, linda, o se puede ir ahí, por favor. Yo creo que sí. Le damos a mover. Sí. Además de que el maíz es un alimento muy completo, va a ser nuestra cocina mexicana y muchas variedades. Entonces, tratemos en el mercado de conseguir diferentes estilos de maíz. Si se vale, el que tengan a la mano. Que los tenemos. Increíble, claro. ¿Verdad? ¿Pollito? ¿Te parece que comes pollo? Sí, claro. Me encanta la proteína del pollo. Perfecto. Cuando vayas al mercado que te mande tu abuelita, ya sabes qué es coger. Ah, no sabía. Unas hojitas de pollo. No sabe, no sabe. No sabe, es indeciso. Usted le da, pero ya, madura, Archie. Bueno, le paso unos chilitos. Vamos a hacer cuatro veces a vivir solo y no sepas cocinar. A ver, Charly, ¿qué hicimos por acá? Hicimos, te voy a decir como lo es más. Sí, nada más anda en la distracción. ¿Está bien rica tu sopa? ¿Es de pasta? Anda en la distracción. Oye, le agregamos los chiles, pero yo veo que viene con la colita. ¿Así va? Sí, ¿vale? Porque los vamos a sacar. Perfecto. Nada más, le van a dar un poquito de sabor. Exacto. Vamos a hacer una recapitulación. Lo que hicimos fue poner un poco de mantequilla, después cebolla, un poco de sal. Acuérdense que cuando usamos cebolla y sal, se liberan todos los líquidos de la cebolla, entonces queda mucho más tiernita, mucho más rica. Qué rico. Después agregamos los diferentes granos de maíz, pusimos un poquito de pollo, epazote, unos chilitos. Oye, muy sano, ¿no? Sí, la verdad es que muy completo. Con una sopa de estas tenemos para todo el día. Eso es cierto, porque es pesadito el maíz. Sí, debe ser pesado, pero te alimenta muchísimo. Sí, claro. La verdad que sí. Qué costoso. Le voy a poner por último un toquecito de pimienta. Y no se me hace un platillo costoso, ¿no? No, en realidad no, y es súper rendidor. La van a gozar. Y por acá lo vamos a tapar. El chiste es que todo se termine de coser, que quede bien integrado. Ahí estás, Mauricio. Ahora sí. ¿Te quieren probar? A ver, yo le... Che, morfín. ¿Es que es argentino? ¿Te vas a probar o te vas a ir? Che, morfín. Desde... Desde Pachuca. Ah, me dicen allá. Manda saludos a Pachuco. Este Pachuca, carnita, no manches. Ahí está, mira, dice también Lisbeth Ochoa. Bienvenida, Lisbeth, también. Vénganse al 3.1 Imagen Televisión. Vénganse a dar una vuelta hasta acá, hasta acá. Desde España. ¡Ajo! ¡Saludos desde España! ¡Ajo! ¡Ajo! Te voy a decir. Ahí está. Cuidado que está caliente, Mau. Oigan, se vale que lo preparen a su gusto. Le ponga limoncito, chilito, queso, mayonesa. ¿Quesito? ¿Todo chiquito? Lo que quieras, como tú quieras. Como quieras, quiero. Ahí con ese, con ese. ¿Chilito? No, ese sí, me gusta disculpar. ¿Tú vas a probar? No, yo tampoco. ¿Y el calito? Un poquito. ¿Limoncito? Ahí con eso, ahí con eso, bueno. Es que luego nomás haga limón. ¿Te gusta chile? Sí, sí, me encanta. ¿Qué? Mayonesa. Sí, sí. Prefiero yo sin mayonesa. O sea, es como un elote, pero calloso. No te preocupes, porque tenemos lo barrio y plato. No, está bien, no te preocupes, lo vamos a probar todo. Lo barrio y plato. Ahí está. Ahí está, ahí está, algo más. Ay. ¿Algo más? ¿Sabes qué, linda? ¿Qué? Yo sí le voy a entrar, aunque no pueda. No puede, pero sí puede. A ver. Doctor Fraga. No manches. Nos estás viendo, doctor. ¿Quién es el doctor Fraga? Yo no lo conozco. Mira, Cheren, lo que yo voy a hacer. Oye, pues este me parece muy buena, pues. Ahora sí, la situación tuya para. No, sí llama con él el doctor Fraga. ¿Sí te acuerdas? Ya. Te paso. Ya se puede probar, linda. Ya se puede probar. Si quieres le puedes poner más quesito. No manches. Ya. Ya. Ya se puede probar. Ya. Gracias.